Los olivos. Estas son las imágenes de un accidente. Este motociclista fue atropellado por un auto... Vean, la moto cruza y este auto lo enviste, ¿no? Se mete y en lugar de frenar, orillarse, ¿no? Bajar, preguntar cómo está, se escapa. Espera que este hombre se acerque a él y se da la fuga. Y pudo ser peor esto porque en el intento del hombre de correr y detener el carro tenía un bus al costado, ¿no? Y ahí está la placa del vehículo. Vamos a ver si logran identificarlo.